Hola amigos, saludos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues el día de hoy nos venimos acá a un rato de pesca al Glen Helen Regional Park. Venimos a las truchas, nomás que se vino la lluvia. Ahorita, amigos, de toda la mañana ha estado lloviendo y ahorita sigue lloviznando. Aquí estamos con los amigos, nomás que estamos un poco incómodos con el espacio. Pero ahí, para que vean, todas las personas están acomodadas acá. Pues hoy venimos a las truchas, amigos, a ver qué suerte nos toca hoy. Ya salió la primera y pues hay saludos para todos, a ver qué suerte el día de hoy. Así que ahí estén al pendiente, amigos. Amigos, buenos días, miren, aquí estoy de la primera truchita ahorita de la mañana. Nomás que no pude grabar porque pues no me dio chanza. Así que ahí está la primera truchita de bonito tamaño, amigos. Y a ver qué más se prende ahorita. Saludos para todos. Una, amigos, del manguero. Está grandota. Chulada, ¿eh? Ahí está la primera, señores. De buen tamaño. Cuidado, se va a ir, manguero. Eso es todo, manguero. Chulada, amigo. Está de buen tamaño. Calidad, mano. Eso es todo. Ahí salió la trucha, amigos. Ahí viene otra, amigos, con el Maiko. Ahí está el Ned Jr. Vamos a ver. Ahí viene la truchita, amigos. Eso es todo, man. Ahí está la otra, amigos, que salió ahorita. Aquí estamos pescando con los amigos. Ahí está Don Juan. Aquí están los otros amigos. Ahí salió por el caldito, man. Caldito de trucha. Dale, Maiko. Ahí viene otra del Maiko, miren, amigos. Otra truchita. Ahí viene la otra truchita. Señores. Y siente la abajo y espéalo. Eso es todo, men. Ahí está la otra del Maiko. Ahí va la tuya, ahí va la tuya, ahí va la tuya. Sí, no es la... La está bajando tú. ¿La trae ahí? Sí, ahí viene. Está bien, no hay problema. Otra truchita, amigos, de Don Juanito. Ahí viene saliendo, amigos. Siguen saliendo las truchas. Ahí está. Peleando bien bonito. No quieres salir. Ahí está. Ja, ja. Ay, ay, ay. Está bonita esa. Está grande esa, ¿va? Esa va a ser el segundo lugar. Miren, señor, la truchona que sacó Don Juanito ahorita. De buen tamaño. A veces nos llevamos el segundo o el tercer lugar, aunque sea. Voy a estragar. ¿O sí? ¿Es todo, Don Juanito? Espera, déjame el plomo. Chulada. Oh, My Kush. Ahí trae la otra del Maiko. ¿Cómo decían, Mario, Maiko? ¡Zócale, zócale! Ahí viene la otra truchita, amigos. Ahí está. Chulada, men. Calidad. Ahí va, Maiko. Calidad, mano. Gracias, tío. Ya sabes. ¿Para qué hagas tu caldo de trucha, men? Para que haga caldo al hombre. ¿Se te fue? Se le había zafado, ¿ya? ¡Ah, la neta! ¿Eh? La neta, la neta. Ahí está otro, señores, miren. Se destrabó. ¡Sí! ¡Eh! Justo que se estaba estrabando, ¿no? ¡No se puso un cigarro, güey! Ahí está la otra, miren, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hagas tu caldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puso un cigarro, güey! ¡Hasta la otra, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!